...y que este es un tema de todos los ciudadanos que se conocen por el deberíamos de... ...de todos los ciudadanos que se conocieran, como es la colaboración del truco centenario de la circularización a la ley. Es muy importante que tengamos claro que está en mil 60 ciudadanos en el día de hoy. Nosotros, si queréis, si queréis, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, la cometimos en función conjunta, conjuntamente con la del Partido Popular, porque creo que ya se han traído muchas emociones y muchas propuestas. A este pleno, que han sido propuestas en palabras, propuestas en papel, pero realmente no se han traducido en una de ellas, en compromiso de administración. La interventa de San López del Pleno ha aprobado muchas veces esta propuesta que trae el Partido Popular. Nosotros hacemos otra propuesta, que ya dijimos en comisión informativa, pero que nos fue denegada, no entendemos por qué, para que realmente todas las administraciones que creemos que tienen que ser competentes en esta materia, de una vez por todas, se comprometan con la actual interventa. Y que les llegue el acuerdo plenario de cómo es lo que a nosotros nos gustaría, si hubiese un consenso en el día de hoy. Por lo tanto, también, la totalidad que presentamos la dejamos, por supuesto, aquí encima de la mesa, para que todos los grupos puedan alimentarnos, que les parezca conveniente, pongamos la exposición de motivo que nosotros hemos puesto, la del Partido Popular. No me importa cualquier exposición de motivo, porque creo que realmente esto es un proyecto de ciudad, no es de partidos políticos determinados. Nosotros lo que creemos es importante que estemos al gobierno de la Nación, a que se retituya esa comisión nacional que teníamos. No queremos hacer hoy ningún tipo de arma normaliza, con el que se lo vuelve a repetir, instalar al Parlamento, a darles presupuestos a que se incorporen, y a todas las administraciones competentes a que tengamos ya dos veces por todas, estas recomendaciones y que hagamos un proyecto al ECEP. Y, por supuesto, muy importante que todas ellas tengan esos presupuestos para los próximos años consignando la partida de los universitarios. Por eso digo, nosotros presentamos la enmienda por presentar unos documentos con unas letras, pero que me gustaría y preferiría que entre todos los grupos que estáis aquí hoy, si estamos aquí, hicieran un documento de adentro, se os parecería, ya que en esta enmienda no fueron aceptadas por el Partido Popular, que fue el Partido Proponente. Así que, lo de hoy, pero de la mesa, los acuerdos, los podemos modificar, cambiar o unirnos al del Partido Popular, se os parecería. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? En la enmienda de Elena, o en el punto de... Bueno, pues, ¿el Partido Popular acepta la enmienda? No. Pues entonces, pasamos directamente al Partido Popular, que te da la palabra al Partido Popular. Bueno, pues, a tenor de la propuesta presentada por el Grupo Popular, nosotros creemos que la configuración, en la que todos, lógicamente, consideremos, quiere celebrarse al máximo nivel, debido, lógicamente, al libro histórico que representa y que tuvo lugar aquí, en el Partido Popular, en San Lucas, creemos que una oportunidad así no debemos permitir que pase esa percibida. Sobre todo, ya no por nosotros mismos, ya no por dignidad, ya no porque se lo debamos al pueblo de San Lucas como representantes legítimos de sus intereses, sino porque es que ya, a día de hoy, los ciudadanos y ciudadanas de San Lucas no nos lo consentirían, no nos lo permitirían. Ya son muchos los ciudadanos que están involucrados en darle a esta conmemoración el auge y el estendor suficiente como para poder seguir viviendo de ellos desde el 2019-2022 en adelante, para que un hito así, sin lugar a dudas, estoy convencida, se relacione a nuestra ciudad definitivamente y se reconozca a nuestra ciudad como sede de ese hito histórico, debemos trabajar para ser excelentes, para realizar una conmemoración excelente, no para quedarnos a mitad del camino. Y es verdad que tenemos una serie de obstáculos que hay que salvar, como puede ser la situación económica, profundamente, pero también como pueden ser las cunas con otras ciudades. Y no me duele a emprender de conocerlo aquí, creo que todos los tenemos en nuestra cabeza, pero que no se habla de ello abiertamente. Ciudades como, por ejemplo, Sevilla. Y si nosotros, San Lucas, no tenemos un plan estratégico, con un claro destino y con un claro objetivo, se nos vermará este proyecto. Y sin lugar a dudas tenemos que marcar una clara dirección, tanto política como ejecutiva. Y es por ello por lo que desde el Partido Popular creemos que debe partir en el día de hoy un apoyo unánime a una propuesta que si usted en la ley de PAPA no arremete contra ninguna administración, se reconocen avances, pero proponemos, sobre todo, una serie de medidas que hagan definitivamente la unión de todos los grupos de esta corporación en pro de esta conmemoración. Nosotros creemos que la unión hace la fuerza y que aunque ahora, en torno al debate de investidura durante nuestras campañas electorales, en este pleno ordinario, todos estamos hablando en positivo de esta conmemoración, es cierto que a lo largo de estos años no ha habido un apoyo unánime de la corporación en torno a lo que va a ser este hito. En estos momentos tenemos unos estatutos que regulan una fundación municipal que creo que desconocemos hasta los propios miembros de esta corporación. Los estatutos prácticamente no se han cumplido y ha llegado la hora de que, sin tener en cuenta el horror político de las administraciones, nos unamos y todos, como dice la propuesta, trabajemos desde nuestra representatividad y responsabilidad para alcanzar de forma expresa el apoyo del Gobierno de España, de la Junta de la Justicia, de la Diputación de Tali, así como del Ayuntamiento de Sevilla. Porque tendremos en muchas ocasiones que ir de la mano, porque igual que digo que entre nosotros en la Unión de Acera también tenemos que unirnos a otras ciudades que queramos o no lo queramos ya están trabajando en este hito histórico. Por eso, nosotros no admitimos por segunda vez esta enmienda de Ciudadanos porque, en primer lugar, es reiterativa. Ya se presentó en Comisión Informática, ya fue votada y la vuelven a traer. Votamos en contra, en segundo lugar, por lo más importante y es que nuestra propuesta, la propuesta del Grupo Popular es mucho más ambiciosa que la de Ciudadanos. Tengan en cuenta cuántas veces se ha debatido, se ha oído hablar en este pleno de estar en el Parlamento Andaluz que apoye el proyecto que se incorpora a la Comisión Comemorativa. Cuántas veces se ha escuchado hablar de que se reanude la Comisión Nacional con una acción. Cuántas veces se ha oído hablar de los tres puntos que presenta Ciudadanos. Mientras que la propuesta del Partido Popular vamos a... ¿Por qué no estamos en precisión de perder el tiempo? ¿Por qué los ministros están ya ahí? Y o planteamos cuestiones nuevas en este transcurso o desde luego siempre estaremos estancados en lo mismo. Y yo tengo mi clave que es el Ayuntamiento de San Lucas quien tiene que liderar este proyecto. Por eso, nosotros vamos a más solicitando la creación de una Comisión Interinstitucional Política Técnica que sea esta la que lidere la gestión de las relaciones institucionales necesarias por las diferentes administraciones públicas para conseguir los apoyos completos y la firma de los acuerdos necesarios. También instamos a que sea este Ayuntamiento el que admite las formas necesarias y más eficaces para dotar de mayor participación al máximo número de sectores representativos de la ciudad en esta conmemoración. Pero eso nos quita que el Ayuntamiento totales por todas lidere y llene el timón de esta conmemoración que representa el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Por eso, creemos que esta propuesta que por primera vez va más allá de lo ya tan hablado, tan traído, tan discutido en este Pleno y que no conlleva ningún serco político ni ninguna tendencia política debe ser apoyada desde la objetividad y desde luego desde el afán de que este hito sea verdaderamente una conmemoración que perdure en el tiempo y además que se recuerde con los magníficos actos que tanto antes, durante, como después hemos sido capaces de celebrar entre todos. Esa es la ambición de la propuesta del Grupo Popular y desde luego entendemos que hay que tener altura de mira, pero a la señora portavoz de Ciudadanos he de decirle que si tan importante es ahora la colaboración de la Junta de Andalucía y otras colaboraciones usted ya estuvo en el gobierno porque cuando usted habla hoy se le escucha y parece que escucha la gobernada pero que usted estuvo gobernando hasta hace un cuarto de hora y permítanme la expresión hasta hace un cuarto de hora en la puerta de usted desde aquí con el Partido Socialista y hoy viene ganando ese discurso pero es que es más es más y hemos visto ya en la primera intervención hombre un adicto de lo que nos va a suponer a los anduqueños el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Socialista a nivel andaluz pero miren aprovechando ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos y el Parlamento Andaluz y su cheta tan interesada que por la voz de la Junta de Andalucía ¿por qué el señor Marín no lo ha hecho por escrito en el acuerdo pactado con el Partido Socialista en la Junta de Andaluzía ¿por qué no ha introducido este hito histórico? ¿por qué no ha introducido una condición ineludible en este acuerdo en que la Junta de Andaluzía se comprometa de verdad y con hechos con inversión y con infraestructura en la celebración de esta conmemoración? Muchas gracias Muchas gracias por parte de Ciudadanos Bueno, yo que me quedo con la Junta de Andaluzía que es efectivamente que sí sí, para hablar bueno ¿quién más votos? ¿es por orden de los... 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 el acuerdo de la Junta de Andaluzía? ¿es por orden de los... la Junta de Andaluzía? ¿es por orden de los... el partido popular que hay entre Ciudadanos y el partido socialista? Igual que hay en Madrid con el partido popular y Ciudadanos se lo recuerda porque si no lo saben tienen una serie de puntos generales esos puntos generales no significan que no haya puntos culturales en la enmienda que presentamos en la comisión usted como no sabe no se habrá comentado ya dijimos que Ciudadanos ha presentado con nuestro parlamentario de Cádiz a la Consejería de Cultura el día 15 de julio que fue la primera comisión de cultura que tuvo el Parlamento Andaluz ya le presentó en la exposición su petición de que se conmemoren esta en febrero y que siempre realmente se hagan todas las propuestas que se le han dejado y la Consejería se comprometió nosotros llevamos un cuarto de hora en el Parlamento Andaluz como usted dice usted lleva cuatro años en el Parlamento Andaluz y es verdad no sé si va a hablar pero no y es verdad que no ha hecho nunca propuesta en el Parlamento Andaluz nosotros llevamos un cuarto de hora no ordenando aquí y estando allí y llevamos un cuarto de hora y ya lo propondremos allí y no le quita duda que cuando estemos en Madrid lo propondremos en Madrid porque estaremos en el Parlamento Andaluz y lo propondremos allí porque vuelvo a repetir que nuestra propuesta no era política su propuesta es genérica lo di en las comisiones y lo digo hoy usted en el punto segundo dice lea textualmente su propuesta trabajamos en nuestra representatividad y responsabilidad para alcanzar con nuestra empresa en la Coria del Gobierno de España junto a Andalucía Diputación de Caña y en la Interseguida ¿qué es la diferencia de la mía? ¿en que yo comprometo al gobierno de la nación a que vuelva a restituir la comisión? ¿qué diferencia es esta propuesta realmente de la nuestra? ¿a que nosotros comprometemos en el tercer punto a que haya realmente presupuesto y con signación presupuestaria aprobada? ¿eso es lo que ustedes no quieren? nosotros vamos a votar por supuesto a favor de esta propuesta venga de usted y venga de cualquier grupo que venga de aquí porque este efeméride vuelve a repetir no tiene colores le hemos pedido consenso y han dicho no no han querido que los demás grupos puedan inventar no han querido que los demás grupos puedan proponer han dicho no a una propuesta de emoción conjunta de un tema de ciudad no quieren realmente consensuar eso es lo que les pasa a ustedes y están intentando política algo que no es politiciable nosotros vuelve a decir que estamos a favor de su propuesta como de todas las que vengan aquí y vuelvo a repetir no tiene fondo no tiene contenido no lo tiene realmente apremia a todas las instituciones como estamos haciendo donde Ciudadanos va a estar y está ya y lo demostramos cuando quiera en el día de sesiones del Parlamento y le demuestro que ya se ha pedido porque lleva cuatro años y no lo ha pedido lo pide aquí lo pide aquí hay que pedirle en todas las instituciones que se escuche la voz de salud en todas las instituciones sinceramente así que votaremos a poder la propuesta por supuesto porque esto es una propuesta de ciudad y ahora más le voy a invitar le voy a invitar de verdad que sigan a la gobierno central igual que nosotros estamos ya en el Parlamento Andaluz a que vuelva a constituir la comisión no voy a aburrirme ni impedirle lo mismo siguen gobernando hasta hoy que no se quien goberna la respuesta pero ahora mismo siguen dejando en el gobierno que vuelva a constituir la comisión general si tanto le importa así muchas gracias muchas gracias David bueno nuestro grupo está totalmente de acuerdo con el primer punto el de sentarnos todos para apoyar este proyecto pero como ya se dio la comisión informativa y se está viendo aquí no puede ser una guerra de ello porque si es de esta forma nos veremos como siempre peleándonos todos con todo y el tren pasando de largo una vez más lo que proponemos es que son muchos los ciudadanos que tienen este tema trabajado y estudiado hay otras ciudades que lo están trabajando pero esta ciudad también sentémonos con ello y que de ahí sale una propuesta única y en común pero sobre todo fuerte y seria con la implicación por supuesto tanto de Junta de Andalucía como de Gobierno Central muchas gracias y fin yo en primer lugar quiero decir que estoy de acuerdo con la propuesta que ha hecho los ciudadanos creo que suma a la de PP no va en contra sino que suma a la sumativa y más a la institución parlamentaria europea también añadir que a como estamos aquí por aquí por supuesto vamos a votar que sí a esta moción aunque sí queremos que nos permite hacer una pequeña moción una pequeña moción que luego explicaremos pero está casi lo mismo que habéis puesto vosotros pero tiene algún apartado de este evento para Izquierda Unida no es ninguna novedad la celebración de este evento y así figuran los programas electorales en la legislatura anterior y en actuar como un importante pilar para dar un avance cualitativo a la ciudad de Sanlúcar nos vimos en la reivindicación de un pasado que Sanlúcar vivió cinco siglos atrás es para Izquierda Unida el momento de hacer de Sanlúcar un lugar de encuentro un sitio donde podamos recuperar monumentos iglesias conventos ruartes calles etc lugares que en Sanlúcar nos recuerdan esos años de festas que tuvieron una importancia fundamental en el devenir de nuestra ciudad por eso es hora de poner en marcha este proyecto de ciudad necesario para dar un impulso definitivo a la configuración de una ciudad como la nuestra que tanto tuvo que ver con la primera con navegación que iniciaba Magallanes cercano para celebrar adecuadamente estos eventos sería necesaria la convergencia de todas las entidades instituciones y asociaciones que están interesadas en esta celebración estas convergencias por supuesto traspasan el ámbito de lo local por lo que es muy necesario que todos los partidos que constituyen este pleno vayamos unidos para exigir a los nuestros que se oida su voz reivindicativa exigiendo el sitio de honor de esta ciudad que a esta ciudad de corresponde junto a los demás lugares del mundo que conserven a la memoria de derecho es decir en el Parlamento Andaluz en el Parlamento de la Nación en el Parlamento europeo es una oportunidad histórica única para proyectar a nivel mundial pues ha implicado más de 30 países nuestra historia nuestra cultura nuestra economía y hablo de la española también en general servirá para reforzar los datos de unión entre España y América hemos visto como a nivel nacional se están impulsando otras efemérides que no queremos decir que sean más o menos importantes pero para las cuales se han creado desde el Consejo de Ministros comisiones nacionales para celebrar el V Centenario de Santa Teresa por ejemplo o el IV Centenario de la Fuente de Cervantes en estos tiempos de crisis un proyecto de ciudad como este en torno a primaria futura navegación es una oportunidad que no podemos dejar pasar tan obviamente como ocurrió con otras efemérides como por ejemplo la llegada a Sanlúcar del japonés que el año pasado se cumplió hace unos 500 años y Sanlúcar dejó pasar no fue capaz de estar a la altura de su pasado historico reivindicar la historia con proyección en el presente es una tarea que estamos seguros será un bien para Sanlúcar pues puede ser una forma de que el ayuntamiento pueda ampliar su patrimonio haciendo edificios embarazados por bancos con un buen acuerdo institucional con las instituciones de entidades bancarias un patrimonio que dará para Sanlúcar una vez finalizado el evento no solo este hito histórico mejorará la economía de la ciudad pues de seguro traerá empleo para muchas personas sino que será una forma de que los anuqueños se empiezan a conocer su historia y a reivindicarla en nuestro pasado sin olvidar que presente vivimos y que futuro deseamos en consecuencia de un respuesto vemos claro que se abre un nuevo gobierno político que trasciende el municipal para pasar al gobierno autonómico al gobierno de España y al Parlamento Europeo que nos va a exigir el diálogo y el consenso por eso ahora más que nunca se ha censado que la conmemoración del quinto centenario y la primera vuelta al mundo se lleve a cabo con el mayor consenso posible político y social lamentablemente hasta ahora este evento se ha estado planteando como un proyecto de un solo partido de espaldas al principal órgano de representación política de la ciudad como es este pleno por este motivo es que todavía proponen una modificación y voce a esta moción del PP con que los términos generales estamos de acuerdo y sometemos a su consideración proponemos crear como primer paso una comisión a nivel municipal para la aceleración del quinto centenario de la tipo de navegación que trabajaría en un nuevo proyecto más participativo y consensuado con todas las fuerzas políticas y sociales porque creemos que es una buena oportunidad para la ciudad si todos trabajamos con la generosidad y responsabilidad que la conmemoración de este hito histórico puede representar para salud en esta comisión estarían representados todos los partidos políticos con representación en este pleno y las fuerzas sociales de la ciudad y donde las decisiones con votos sean somadas únicamente por los partidos políticos y donde estáis más o menos lo he dicho ya, ya, ya terminamos la intervención bueno, si quiere esperar la intervención después ya vemos si acepta la enmienda y a lo que sí tiene la palabra del grupo socialista nos congratulamos en el cambio de discurso por parte del Partido Popular evidentemente es muy grato escuchar esas palabras y ver ese apoyo a un proyecto de ciudad a un verdadero proyecto de ciudad Sanlúcar tiene un referente tiene un intento histórico a la vuelta de la esquina tiene la conmemoración de un intento histórico y evidentemente estoy como usted señoramente que todos tenemos que ir de la mano o que ir de la mano porque eso es lo que generará la unión y la fuerza en cuanto a la fundación ya lo que se habló en base a la ley de la movilidad económica es imposible acogernos ni contar ninguna fundación no hay ninguna fundación en este sentido lo que sí lo que sí se intentó el 31 de octubre del año 2013 fue una propuesta de estatuto del Consejo de la Primera Vuelta Mundial propuesta que contó con el voto negativo del Partido Popular y lo hago parafraseando al señor Amorejo lo hago tirando de memoria sin actitud y con todo cariño del mundo Juanjo tengo aquí la memoria de la fección de pleno en la cual se vota en contra por parte del Partido Popular si quieren luego se la muestro para que usted la analice con toda la fortitud del mundo pero votaron ustedes en contra evidentemente que es un proyecto de ciudad evidentemente no nos hemos quedado parados seguimos trabajando y en este último mes hemos tenido una serie de reuniones las cuales han supuesto por ejemplo el apoyo explícito por parte de la Diputación Provincial de Cádiz el apoyo explícito por parte de la Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y además como un proyecto que se incide en San Lucas pero que tiene que ver mucho y también tenemos que ir de la mano con otras ciudades como Sevilla la semana que viene mantendremos una reunión con el alcalde de Sevilla un alcalde este sí que está predispuesto y que está dispuesto a luchar por un proyecto conjunto también hemos mantenido reuniones con dos fundaciones la Fundación Magallanes y Elcano de Sevilla y la Fundación de la Nau Victoria para llegar a un concreto llegar a una verdadera apuesta por sacar un proyecto adelante porque para nosotros la marca de 2022 debe ser una serie de identidad de San Lucas por tanto nosotros nosotros vamos a apoyar vamos a apoyar esta moción estamos de acuerdo en ir de la mano estamos de acuerdo en la unión y la fuerza para sacar el proyecto de la conmemoración de la primera vuelta al mundo adelante aunque entendemos también que la propuesta la enmienda que ha hecho Ciudadanos vendiera a complementar esa moción que ustedes presentan hoy la haría mucho más funcional y dotaría de recursos de otras administraciones muchas gracias para cerrar de laiana la verdad es que es curioso como algunos de mi también que me explica las palabras de Carlos porque esto no significa que nos estemos tirando balones unos a los otros es que lo que decimos y hacemos nos retrata a todos en la vida política personal familiar y por tanto socialmente por ende no quiere decir que estemos un tira y afloja entre uno y otro es que las cosas tienen cada una su sitio y cada uno de los sitios tanto sea un pleno tanto sean las comisiones con cualquier otro foro rueda de prensa nota de prensa etcétera todos nos hemos posicionado por eso entiéndase esta discusión y este debate como algo positivo en pro de estas celebraciones dicho esto es curioso como Ciudadanos habla de consenso cuando en ocho años ha estado gobernando aquí la da la posibilidad de lo sexual han traído alguna iniciativa en torno a este hito histórico más allá de los estatutos en el que hayamos podido hablar y discutir ha habido más mociones ha habido más propuestas me gustaría que respondieran porque si no parece que era protagonista el quinto centenario de la primera vuelta al mundo en todos los plenos y resulta que no resulta que ni siquiera que los trabajos emanan de las comisiones se ha dado conocimiento a los grupos políticos por eso le da mucho coraje que aquí digamos una cosa y en la calle hagamos otra y que hagamos una cosa cuando gobernamos y cuando no gobernamos pasamos para la oposición digamos y hagamos otra entonces como intento ser coherente habitualmente en mi responsabilidad pública y personal y orgánica pues creo que esas elecciones de consenso deberían haber demostrado a lo largo de estos años donde Ciudadanos ha tenido la misma responsabilidad que el Partido Socialista en la elección de esta conmemoración usted habla porque creo que es importante en este momento lo que todos reclamamos mayor participación de que nosotros hemos vetado prácticamente ha dicho la posibilidad de enmendar esta iniciativa que nosotros nos hemos negado a que se enmiende esta iniciativa no una cosa es que ustedes hayan presentado más enmiendas que nosotros nos hemos aceptado pero nosotros nos hemos negado que los grupos enmienden esta propuesta faltaría más faltaría más por tanto la cosa cada cosa tiene su nombre y hay que decirlas bajo la responsabilidad que conlleva cada una de las palabras y desde luego nosotros creemos que en estos momentos el trabajo en el gobierno de España tiene que seguir existiendo para que esta comisión vuelva a ser una realidad lógicamente pero les pregunto yo ¿tiene el gobierno de España para volver a constituir esta comisión un plan estratégico donde conozca en qué versa el quinto la acumulación del quinto centenario de la primera vuelta al mundo? ¿Cuántas veces ha ido el equipo de gobierno a Madrid me gustaría saber para trabajar con el gobierno de España en esta conmemoración? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto se ha presentado este proyecto a la opinión pública? ¿Cuántas veces? Si yo hoy quiero saber en qué consiste el proyecto del quinto centenario de la primera de la segunda navegación ¿dónde lo visualizo? ¿Dónde lo toco? ¿Dónde busco? ¿Dónde veo? ¿Dónde veo? ¿Dónde veo? ¿Dónde? Nos remitimos a mucha propuesta como la de estar al gobierno andaluz y me sumó y me sumó a la propuesta no sé qué es lo que suma además en esta reunión pero mire aquí ya se ha dicho y se ha vendido públicamente que el apoyo de la Junta de la Unión es una realidad cediendo el castillito de la obligación y yo he preguntado por eso en el Parlamento andaluz porque llevo ya más de un cuarto de hora ir a juntar a la Junta a su compromiso si se ha manifestado ya ese compromiso porque ya incluso ha tenido una infraestructura hay que volverlo entonces a solicitar no entiendo que no sé qué es lo que pretende a la Junta utilizando los diferentes momentos para solicitar y para tener protagonismo claro será que como además para que pleno ciudadano ha hecho regular un breve porque no ha presentado iniciativa o quizás sea por eso por lo que quieran hacernos ver los blancos negros y desde luego creo que nosotros agradecemos el apoyo del Chico Amiga que ha manifestado el apoyo del Grupo Socialista aquí se ha dicho que ni siquiera que esto es un proyecto liderado por un partido político y sinceramente y no somos nosotros susceptibles después más tarde de lo que no ha tenido en liderazgo pero sinceramente nunca el Partido Popular ha sacado esa falta de liderazgo o si hemos hecho una propuesta o hoy que la hacemos a que sea una propuesta que lidera solo un partido sinceramente nunca lo hemos hecho porque creemos que no ha sido así creemos que no ha estado bien dirigido pero nunca lo hemos echado a un solo partido político creemos que no se ha llevado por la diligencia y por la notumidad que lo debería haber hecho un equipo de gobierno pero nosotros nos sacamos y si lo ven en la propuesta nunca lo hemos atacado a un partido político en concreto la falta de liderazgo simplemente creemos que necesitamos en los momentos en los que estamos la unión de toda la Procuración para hacer más fuerte este proyecto en que no nos cabe ninguna duda que todos los grupos queremos estar implicados todos y además implicar a las diferentes entidades de la ciudad que como digo vaya por delante de mi reconocimiento a su laboratorio a lo largo de estos años y en todo que consta lo que se les ha pedido de manera generosa mirando por su pueblo así que yo creo que esta moción que no iba con afán ninguno sigue sin ir con afán ninguno partidista pues en la enmienda que presenta Izquierda Mira la aceptamos pero realmente creo que es abundar en el punto tercero respecto a la Comisión Interinstitucional Política y Técnica que ha propuesto abundar con los proyectos políticos que se han presentado y las otras entidades yo diría bueno sí yo es que claro como no sabemos cómo lo va a firmar el equipo de gobierno por eso pero bueno en todo caso creo que abunda en mejorar incluso el punto de prueba así que nosotros si lo nos apretaríamos y al señor portavoz del Partido Socialista decirle que estos estatutos se podían haber ejecutado si usted se va al capítulo de actividades pues creo que a la mayoría no podría responder no podría responder y estos estatutos que son vigentes entiendo están vigentes contempla y habla de no se aprobar no son vigentes por las condiciones sí están vigentes que forman parte del estatuto o sea que se convirtió lo que se hizo lo que no no se desarrolló y no dejando solo la responsabilidad en las entidades sociales de la ciudad que hacen un gran trabajo pero que este proyecto no será en realidad si el equipo no lo diga vale muchas gracias por ver donde se incluye el punto de prueba y Ana vamos en el tercero como dice creación de la política que tiene una política y técnica que se ha formado por grupos políticos y colectivos sociales vale lo incluimos ahí para un punto de vista si por parte de David ¿usted cree que vota por punto? no es que como he dicho del primero a ver lo del que va del primero era un matiz para empezar la documentación diciendo que a ese punto tenemos que estar de acuerdo vamos a votar a favor la enmienda entera ¿no? pero que entera vale entonces ¿voto a favor de la respuesta? positividad la muerte en este punto de la ordenería es el décimo de la propuesta también del grupo popular sobre la adopción de la medida para el control de la edad ¿quién tiene la palabra? sí pues bien esta iniciativa la presentamos una vez más porque creemos que es un tema de la salud de la actualidad en el partido popular igual que en el resto de los partidos estamos viendo como las reivindicaciones ciudadanas están aumentando como incluso un vecino de la ciudad se ha ido con la iniciativa propia ante la Guardia Civil ya intercuesta una denuncia y también vemos como hay incluso convocada una movilización para próximas fechas reivindicando la situación actual de la era actual como decir casi histórica de los años que llevamos apareciendo y creemos oportuno un debate en profundidad por su vida de al menos la violencia del grupo popular sobre la misma sobre los valores que defiende sobre la adicción de la declaración de nuestra agua y también esperamos sin demagogia y con la mayor conmiguinidad creemos que en ese sentido no podemos medir las competencias que son de la Junta de Andalucía por más que nos hayan querido hacer el otro contrario y me repito me repito al BOJA del 10 de noviembre de un 20 donde se determinan las obras de interés de la comunidad autónoma de Andalucía el cumplimiento de la ley del agua de Andalucía con el fin de alcanzar los objetivos de calidad establecidos en el decreto de la directiva europea desde el 6 de octubre del año 2000 donde se establece sin lugar a dudas de esta medida en el marco comunitario de la actuación en el ámbito de las políticas de agua llevamos años sufriendo estos malos dolores y a raíz de esta declaración de obra de interés general de la comunidad autónoma a la esta edad creemos que es imprescindible que el gobierno andaluz en vez de mirar a Madrid como ha mirado sorprendentemente en los últimos tiempos acata su responsabilidad creemos que después de tapar los granos del agua para justificar esas obras que eran necesarias en la edad y desde luego después de las reinvestir constantes de los ciudadanos se merecen una acción determinante de este tipo de gobierno más allá de las declaraciones públicas que vienen haciendo y que para muchos son casi ilusorias no son lógicas de un tipo de gobierno serio que incluso sea capaz de cuestionar el mal olor que desprende la declaradora el mal olor no solo que padecen los vecinos del entorno sino el mal olor que padecemos todos los agropeños y salupeñas en determinados momentos del año que íbamos donde íbamos ustedes tienen acumuladas ya dos citas a la plataforma a los vecinos y no les han dado la cara tienen ustedes múltiples reclamaciones y existen ustedes en hacer ver lo blanco negro tienen ustedes la posibilidad de hablar claramente en este salón de pleno sobre esta situación y no mostrar autocomplacencia creemos que lo que reivindican los vecinos a lo que nosotros debemos sumarnos es de justicia para San Lucas creemos que mirar a Madrid de manera constante no beneficia a nuestro pueblo porque hay cuestiones que deben debatirse y discutirse en el seno de este pleno creemos importante que haya una comisión donde estén integrados los grupos políticos Acualia y la plataforma La Habana creada reivindicando el derecho a poder convivir sin malos odores repugnantes odores en su casa creemos importante también que se cree se informe a la comisión en la que Acualia pueda mostrar o expresar los métodos utilizados para la eliminación del ácido sulfítrico de la ETA creemos también que por parte del gobierno se deben adoptar las medidas necesarias para que definitivamente realice por sí mismo o por parte de la empresa Acualia todas las obras mejoras necesarias para la eliminación de nuestras aguas residuales son muchos los informes que hablan del Estado de nuestra Decuradora todos que seguimos en los años que acumulan nuestra Decuradora y quienes hemos leído muchos de los informes somos conocedores de la eficiencia que han ido produciéndose en las mismas de cómo se han usanado pero de cómo ha sido insuficiente por eso de aquí a que se produzca el traslado creemos que este equipo de gobierno apoye junto al resto de los grupos políticos los cuatro puntos que mantiene el Partido Popular en esta iniciativa tenemos que definitivamente tenemos que estar al lado de los vecinos en un asunto como este que es responsabilidad que luego como asunto de ciudad con mayor punto creemos que las competencias no están discutidas no se pueden discutir están muy claras y es el equipo de gobierno quien debe hacerle ver a la Junta de la Oficina que sus competencias son las que son y no caer en el error de seguirle a la Junta de Andalucía su discurso mirando hacia otro lado mirando hacia la administración del Estado creemos que si este Boca contempla y aquí habla de la era de San Lucas tenemos que hacer justicia y hacer ese cumplea si el señor alcalde en el año 2011 decía que tras la visita del consejero del medio ambiente anunciando claramente el traslado de la legisladora comprometiéndose a ello de ahí que esto es también en Boca y que los demás grupos no estamos a dispecho porque era el partido socialista que iba a ejecutar ese traslado debe hacer que esto sea la realidad de una vez por todas y ahora al cabo de los años no venir por lo puesto detiene el gobierno de España porque el gobierno ya no va a hoy es que debe hacerlo yo le pediría conluencia le pediría que estuviera al lado de los vecinos que no son ellos que somos nosotros todos ciudadanos de San Lucas de San Lucas y por ello creo que que es justicia tomar en serio una propuesta que no tiene tampoco color político sino que todos sus puntos son más de conocimiento de participación porque no entendemos que a día de hoy en el siglo XXI por los avances y por las medidas que hay para paliar todo tipo de problemas que siempre con los flores un poco un poco del trasfondo de lo que se cree de la legislatura puede solventarse por ello creo que más allá de negar lo mayor lo que hay es que ser consciente y ponerse en la mesa las medidas de manera inmediata pero de luego no tendría que echar valores fuera mirando a la administración porque si aquí ha venido un consejero si aquí el alcalde ha presumido que el consejero de la Junta 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 a mí no me vale ahora que lo tenga que hacer otra administración y en segundo lugar tampoco me vale que el equipo de la Junta se conforme con medidas paliativas y que nos damos cuenta que no resuelve que no ocurre con nuestra depuradora que no pueda ocurrir en otra depuradora y que si hay entonces solucionado que lo que le ocurre a la nuestra porque lo que no es normal es estar en esa lucha aguantar esos errores y que decir tiene esos emisarios abiertos a la playa abiertos muchas gracias muchas gracias alguna intervención por si no David me alegra hoy escuchar a señora Mestre y al grupo popular que venga con esta con esta propuesta ya que en su día la mesa del agua nos pasaba a todos los grupos municipales un pacto del agua para para encabezar esa pelea junto con los ciudadanos ya organizados y con grupos de aprovechar pero a esa firma solamente acudimos Izquierda Unida y por Sanlúcar si se puede me alegra hoy ver al grupo popular traer esa propuesta yo creo que los ciudadanos están un poco cansados con este tema de la depuradora porque tanto en elecciones cuando llegan las elecciones usted señor alcalde anuncia el cambio de la depuradora como ha dicho la señora Mestre y cuando llega el verano y llega la época chival el grupo popular trae la moción de la depuradora y lo que los ciudadanos nos damos cuenta que al final esto esto se queda vacío y esto no llega a nada seguimos con la depuradora todavía peor cada año peor oscuro porque soy yo particularmente un vecino cada año peor y cada año soportando todavía la gestión de acuario todavía peor en la propuesta del grupo popular hablan de cuatro puntos a mi me parecen vacíos porque si la creación de comisiones sí pero con todas las agentes sociales ecologistas mesa del agua etc y lógicamente sin acuario porque acuario es a la que hay que fiscalizar segundo informe sí pero de un ente ajeno acuario no podemos decirle al preso que se pongan las depurador tercero se habla de que los vertidos y gases estén permitidos de forma estacional la contaminación del medio ambiente no entiende desociones y en Sanlúcar hay unas personas que son sanluqueñas y sanluqueñas que vivimos durante todos los años solamente en verano y medidas de mejora por supuesto medidas de mejora a un corto plazo porque ya como no he explicado que muy bien el proyecto sería cambiar la edad de sitio porque no está bien desde el principio pero claro antes de esos planes de mejora y de ese cambio también nos gustaría que vean muchísima transparencia ahí y explicarnos en qué se han gastado los 2,7 millones supuestamente ya gastado el mantenimiento estos son los cuatro puntos que yo creo que hacen a nuestro parecer así me quedan más controlados y lógicamente les invitamos tanto al grupo popular como a todos los grupos me consta que los compañeros de la comunidad ya están que participen en esta mesa de la agua y que hay muchísimas plataformas ciudadanos que han hecho el tema de la depuradora y son muchos los ciudadanos organizados en los que estamos en lucha así que la puerta abierta la tienen ahí muchísimas gracias muchas gracias Cristian sindica que vamos a votar favorablemente esa moción porque entendemos que esa situación no puede continuar es una situación inmuncificable para el que la unidad de Fitch en causas que multiplique las emisiones de gases sócicos a la atmósfera ni el calor ni los vientos ni las mareas excepto que se quiera entender con justificación que la empresa concesionaria quiera ahorrarse los costes de tratamiento de las aguas hablamos por tanto de una situación que tiene relación directa y causal con la privatización del ciclo integral del agua una privatización que implica entre otras muchas consecuencias la chaza continuada de la empresa multinacional acuaria a los arduqueños mediante la manipulación de las facturas para cobrar la cuota de servicio correspondiente a contadores de mayores calibres que los realmente instalados en las viviendas echando en los tribunales por Izquierda Unida desde Izquierda Unida hemos presentado mociones para integrar a todos los grupos políticos y a las plataformas como Agua Clara y también las plataformas de vecinos también sería interesante que estuvieran las plataformas de los vecinos que viven cerca de la depuradora la comisión de seguimiento del ciclo integral del agua mociones para modificar las ordenanzas fiscales de tal manera que se impide a Acuaria continuar con la hechafa mociones para iniciar un procedimiento sancionador contra Acuaria por la hechafa denunciada por la emisión al mar de aguas indebidamente depuradas y por la emisión de gases contaminantes un procedimiento sancionador que tenga como consecuencia la remunicipalización de un servicio que nunca tuvo que venderse a grandes empresas que vienen a ganar dinero a causa de lo que sea incluso a causa de chafar a los ciudadanos y de afectar a la calidad de vida e incluso a la salud de quienes viven cerca de la depuradora a este gobierno por lo tanto le pidimos menos anuncios de proyectos de construcciones de nuevas depuradoras una vez para cuatro años siempre en el periodo electoral y más acciones eficaces que controlen Acuaria que la controlen por ahora hasta que se la excluye de la ciudad porque la privatización que nunca tuvo que ejecutarse no puede implicar además acabar con los controles a las empresas concesionarias por lo tanto vamos a votar a favor de esa moción pero vamos más allá queremos la municipalización del servicio porque sería la única forma de garantizar una gestión de calidad del mismo en tanto que se motiva como un derecho y no como una mercancía y de acuerdo también no voy a reiterar las palabras de David el tema también de la plataforma del agua de la firma por el pacto público por el pacto del agua pública a la que acudimos tanto por Sanlúcar y después como en Cielo Nida muchas gracias por parte del grupo aclarar alguna cuestión en primer lugar el excedente sancionador de Acuaria vendrá el próximo premio las ordenanzas en este sentido las aprobó este equipo de gobierno con el voto en contra de Izquierda Morila y también nos gustaría en cuanto centrándonos en el punto de la depuradora decir que nosotros vamos a pelear evidentemente vamos a pelear por la nueva depuradora con quien sea sea en Sevilla o sea en Madrid pero es curioso que ahora nos dicen a no mirar a Madrid cuando hace un rato hablando de los planetas nos instamos a no mirar a Madrid la depuradora la depuradora es de interés general del estado de interés general del estado la Junta de Andalucía ha asumido la relación de un proyecto un proyecto que ya está adjudicado a una empresa proyecto que está en su primera fase de la relación y que se está ejecutando pero lo que hace falta es luchar sea donde sea por eso estoy de acuerdo con usted vamos a ir de la mano pero vamos a ir de la mano para pedirle al gobierno central responsable de la depuradora confinación presupuestaria para la nueva depuradora porque la nueva depuradora será la solución definitiva mientras mientras estamos adoptando medidas nosotros nunca hemos dicho que no haya olores nunca hemos dicho que no haya olores hemos dicho que no hay emisión de gases tóxicos y aquí están los informes de la gases tóxicos que huele pero no nos vamos a quedar ahí pero no nos vamos a quedar ahí evidentemente nosotros también hemos pedido mediciones a la Junta de Andalucía no nos conformamos hemos hablado desde que ya hemos iniciado un expediente sancionador contra la empresa concesionaria hemos pedido informes y mediciones a la Junta de Andalucía con todo respeto con todo respeto no por favor no tengo la palabra con todo el mismo respeto tiene la palabra el concejal hecha en el truco hay que fiscalizarla pero no quiero la transmisión y por favor luego se mantenga en silencio muy bien venga pero por favor manténgase en silencio tiene la palabra el concejal y pido que respeten al concejal el grupo social derecha como se ha respetado el resto del grupo nadie interrumpió a nadie y les pido el mismo respeto hacia el resto y pido que el público se mantenga en silencio y en esas medidas complementarias también estamos generando el estudio de una empresa especializada en el tema de la dosificación del nitrado cálcio que aparece como una posible solución a los olores de la depuradora estamos arbitrando todas las medidas que están en nuestra mano informes petición de otros informes a las órganos competentes estamos arbitrando medidas que se están poniendo en funcionamiento en otra depuradora hemos sido el único gobierno que ha hecho una inversión real en la depuradora porque no nos olvidemos que la depuradora tiene los años que tiene y tiene la ubicación que tiene y en eso estamos todos de acuerdo que ha sido desde todo punto de vista erróneo desde un principio estamos ahora en una depuradora enmarcada de un casco urbano y evidentemente evidentemente de aquella ubicación pues vienen los locos ahora y viene el problema que tenemos con la depuradora evidentemente apostamos por una solución definitiva y queremos ir de la mano con todos los grupos políticos en esa solución la solución definitiva ya la hemos anunciado reiteradamente es la nueva depuradora y hay que ir donde hay que ir iremos con quien tengamos que ir a Sevilla o a Madrid pero por favor no faltemos a la verdad no faltemos a la verdad la depuradora es un es competencia del Estado es un bien de interés general del Estado en cuanto a la petición por parte de la moción por parte del grupo popular de esa mesa o esa comisión evidentemente el pasado 24 de mayo los ciudadanos determinaron que aquí hubiera unos representantes municipales no estamos para nada de acuerdo con ese punto de vista asambleario para solucionar los problemas y para establecer esa comisión en esto no estamos de acuerdo pero además queremos decir que hay una duplicidad porque ya hay una mesa de seguimiento de agua una mesa de seguimiento del agua aprobada por este pleno en base a licitación a la empresa concesionaria una mesa de seguimiento del agua donde además de estar el gobierno donde además de estar la empresa también están técnicos municipales de este ayuntamiento repito técnicos municipales de este ayuntamiento por tanto no estamos de acuerdo en ese punto de la moción con la petición de esa comisión donde haya la inclusión de una plataforma ciudadana en base a qué con qué agrario comparativo porque esa plataforma ciudadana y no otra porque una asociación y no otra todas todas las asociaciones son bienvenidas desde el 1 de junio estamos por favor no tiene mucha la palabra deja hablar los concejales para señalar a la gente 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 1 de julio estamos esperando que usted no haga la vida bien al portavoz de San Lucas si se puede decirle que no es raro escuchar hablar al partido popular de esta iniciativa o sobre la depuradora ni mucho menos porque la cosa es que usted al no tener representación en este pleno no haya estado en los debates anteriores que han generado diferentes iniciativas del grupo popular en este pleno hemos traído esta iniciativa en septiembre del 2014 por ejemplo la última vez y hemos hecho más preguntas por tanto nosotros conocemos también a los miembros de la plataforma ciudadana nos conocemos nosotros no hablamos de oído hablamos desde el conocimiento no solo ustedes por adquirido a esa mesa del agua tienen la legitimidad para hablar de la depuradora porque son los grupos y no digo ya sobre popular a lo largo de estos años los que han venido a hablar antes de la depuradora por tanto ustedes no son los primeros que lo hacen o se preocupan de ello dicho esto nosotros no vamos a criminalizar a ninguna empresa creemos que no es nuestra actitud no debe ser nuestro papel ni vamos a hablar de una estafa nosotros queremos una gestión correcta nosotros lógicamente no queremos que se nos engañe porque todos aquí pagamos pero lógicamente la empresa que gestiona este servicio tiene que estar presente en una posición que se crea pues son ellos los que tienen la máxima información los informes precedentes y oportunos y conocen de todas todas que ocurre dentro de la entera sin lugar a dudas creo que no podemos perder de vista por eso que a uno le guste más o menos que esté mano de una empresa privada pero no podemos perder de vista que es una realidad y es la empresa que la gestiona y que yo antes que nada activo de buena fe y entiendo y no le presupongo a la empresa que lo haga con ninguna mala intención sobre los intereses del ciudadano y sobre los intereses por tanto de esta entera lo que sí creo es que el ayuntamiento hacer el que concesione al servicio tiene que velar por los intereses de los aloqueños sin lugar a dudas eso sí hay rotundas claro que sí pero no quiero entrar en otro tipo de denagogia o de interpretaciones en torno a la acción de una empresa que ya digo le presupongo la buena voluntad y lo que entiendo es que con falta de recursos de medios o falta de control por parte del equipo de gobierno al cumplimiento de ese contrato es distinto mire yo no puedo admitir y permítanme que lo diga así que se nos vuelva a decir que competencia del gobierno de España cuando no sé si ustedes han tenido alguna conversación con la demarcación ustedes han hablado con la demarcación del Guadalquivir ustedes han hablado con la demarcación del Guadalquivir ustedes saben cuáles son las competencias ustedes saben que si fuera competencia del Estado estaríamos dentro el campo urbano donde se encuentra la edad de la demarcación del Guadalquivir y no es así estamos bajo la responsabilidad de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir y no te puedo adquirir que solo es responsabilidad de las zonas de Bonanza y de Alcayda ¿cómo nos pueden hacer ver los blancos y negros una vez más? este BOJA del año 2010 de noviembre 2010 donde acuerda y firma el consejero las obras de interés general de la comunidad Autónoma de Andalucía que aquí contemple a Sanlúcar de Batamera dentro de las obras de la provincia de Cádiz y ustedes vuelvan hoy aquí a decir que es competencia del gobierno de España ustedes pueden volver a decir señor alcalde después de que usted se ha adaptado presumiendo de que el consejero de Medio Ambiente viva Sanlúcar de Batamera va a trasladar la desoladora con una mía ni siquiera consignación presupuestaria y usted presume de ello y dice que la junta va a cambiar y la va a trasladar se arroba esa medalla y en el año 2015 en julio estamos debatiendo este misterio y encima dicen que es competencia algo mismo de cambiar de verdad de verdad ¿dónde está la fortuna en este sentido? que lo ya perdónenme yo hablaba de buena fe y de buena voluntad que le presuponía a lo que yo ya después de esta intervención lo que no le puedo presuponer y permítame que lo diga así es buena voluntad a usted a lo que yo porque está claro que el primer problema de esta índole que ustedes no están capacitados ni esfuerzos a decir la verdad o saludo esa es la realidad porque todavía no han demostrado que pertenezca al gobierno de España solo una cosa así se entiende porque gobierna la Ración Popular y no porque una cosa porque en el año 2011 era competencia de la Junta Transunfía y no era del gobierno de España porque había un señor que se llamaba Rápido al frente del gobierno de España porque claro es justo a raíz de gobierna Mariano Rajoy cuando aquí se lanza el que es competencia del gobierno de España y miren que si no fuera nos vamos peleando y la apoyamos ahora mismo pero si no lo es no podemos decir eso y lo que es una pena es que está como un asunto de esta índole como es la recuradora y algo tan tan del día a día de los argentinos independientemente a quien voten lo padecemos porque vivimos los malos colores él hizo la insoportable convivencia que haría independientemente a quien se voten algo que es tan obvio y que a lo largo de los años han sucedido tantos hechos en el que el partido de sus clientes ha puesto medalla hablando de ese parlado siendo yo lo partígiste de la solución a los problemas de la dictadura y ahora viene a agradecirnos a la hora de la verdad que tiene que hacer el gobierno de Estado ¿dónde? ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? porque hombre tengo informaciones que dejan muy larga que la concededación lo que era la concededación y lo que era que la concededad y la remarcación y lo que era que la concededad y no tiene conocimiento sobre los años 80 si era la remarcación de la concededad por entonces bueno la actual de la candidatura la concededación era el ministro de la declaradora en el momento que se cambian las competencias de la declaración de la Junta de Andalucía pasa la competencia de la declaradora de San Lucas a la Junta de Andalucía si no porque el gobierno de la Junta de Andalucía lo pone en boba y la asume como una de la de la Junta de Andalucía ¿dónde está ese buen escrito? por eso creo que hay una intención clara de no solucionar este problema vuelven a utilizarlo una vez más frente a las elecciones municipales puesto que ustedes hicieron este anuncio 10 días antes 15 días antes de las elecciones municipales como ya había sucedido anteriormente porque días en el que yo vivo cuando vivo y como una vez más pues estamos hartos de que el ayuntamiento de la ciudad por desgracia le haga el serinismo a la Junta de Andalucía y se ha concluido un desgracimiento contrario a San Lucas hasta en este sentido tan importante como en la depuradora las propuestas que tenemos creemos que son más bien técnicas de participación de la corporación y de los ciudadanos y creemos que si avanzaría por lo menos en el conocimiento de esta corporación de que es lo que pasa de una vez por todas con la depuradora y los malos valores y la mala depuración de nuestra agua muchas gracias muchas gracias por aclararle una cosa a usted de cordura pero yo creía que de lo que pasaba en San Lucas no se enteraba porque no tenía tiempo pero parece que tampoco es lo que pasa en el Parlamento Andaluz cuando vino aquí el señor consejero las competencias de Guadalquivir eran de la Junta las recurrió su partido y pasaron al Echad es que esto es lo que ocurrió y por eso ahora tengo yo la palabra y esto es lo que ocurrió por eso Uche habla de 2011 sin decir que se recurrió por parte del Partido Popular y las competencias se quitaron de la Junta de Andalucía y cuando dice usted que es que no tiene competencias porque es que la juradora solo tenía que irse competencias en larga edad es que ¿dónde va la juradora nueva? a larga edad que una Florenta Andalucía y la invito a que la visite conmigo cuando la quiera con usted pero ve que esa es la verdad entonces usted ha dicho aquí de verdad muy bien intentando convencer al público pero ha faltado la verdad en todos los argumentos que ha dado así que bueno como tenemos la propuesta vamos a la votación no después con la explicación del voto alucina a usted a todos los concejales y a mí también y por eso he contestado creo que quiere el grupo socialista pedir el voto conjunto sí, sí pero solicitamos el voto conjunto pues bien si no le parece mal faltamos a la votación del primer punto voto a favor del primer punto de la propuesta del grupo popular voto en contra 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 y abstención de ciudadano el tercer punto de la orden del día voto a favor voto en contra voto en contra voto en contra para votar que puede y abstención usted había votado que se venía bien y cuantos puntos de la orden del día voto a favor voto en contra de voto en contra ¿se fue? vale ¿podemos fijar un minuto para explicación de voto? vale bueno un momento aquí si 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 vamos a ver este grupo voto en contra y por supuesto como dije me alegra me alegra que sigan apoyando el tema de la depuradora no tenemos más legitimidad que nadie por supuesto ni en eso ni en nada pero no voy a votar no vamos a votar a favor esta propuesta porque no vamos a votar a favor una propuesta que apoye a una empresa que está estafando a todos los salupeños con el tema de los caídos no vamos a votar porque no está en nuestro principio muchas gracias ¿ustedes que lo miran? no ¿ele han? una explicación de voto aprovecho para decir que la competencia es igual de vivir he dicho que son del gobierno de España y las competencias de la demarcación de Guadalete son de la Junta de la Lucía y salud a la meta su edad ubicada a su paro pertenece a la confederación cirról clásica de Guadalete de la Junta de México de la Junta de la Lucía que lo vamos a generar bueno, yo entiendo que este punto está en el rojo y en el pueblo es decir, que viene por la mesa ¿no? Sí, en ese sentido ya estoy en mi intervención porque nosotros ya en octubre del año 2020 el Partido Popular presentó una iniciativa donde solicitábamos un pedo de debate del Estado de la Ciudad y es muy importante que ya que este debate se celebra en el Estado como todos conocemos, habitual cada año el debate del Estado de la Nación el debate del Estado de la Comunidad Autónoma se debate sobre su ciudad en Jerez en el pueblo de Santa María, en Gratis, en Asistida pues creo que es muy importante que en Sanlúcar se debatiera una vez al año de manera monográfica sobre la situación de la Comunidad Autónoma por eso creemos que esta propuesta que se propuso en el año 2013 y que se opuso en el Partido Socialista y Ciudadanos nos alegramos enormemente que por primera vez pues se acoja y se contemple en el reglamento de ordenación organización y funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Nuestra Ciudad a instancia del Partido Popular también en la negociación y el consenso de abril en torno a este reglamento porque esto garantiza la celebración anual de este pleno que tan importante debe ser para nuestra ciudad así que por ello nosotros le tiramos este punto ya que se va a ver que se contempla en el siguiente punto de orden de día muchas gracias pues hasta más el siguiente punto de orden de día el siguiente punto de orden de día es el número de ustedes que la propuesta el grupo que permite a los jueces como directorio de programa de un día sobre el inicio de un nuevo proceso de necesidad a los trabajadores por el deportivo municipal bueno esta moción representamos fruto de la falta de diálogo para solucionar el problema que todos ustedes conocen de los trabajadores despedidos justamente con el equipo de un anterior formado por el PSOE y PIS ahora ciudadano la situación política en este consistorio ha cambiado así lo decidieron los sanucheños en las últimas elecciones de mayo se abre por tanto un periodo en el que el diálogo y el consenso debe ser la tónica que se caracterice y que no sea ya el ordeno y mando hoy tenemos una oportunidad de solventar este problema que se ha ido enquistando y no vamos a dar más vueltas ni nombrar quienes fueron los culpables lo importante es buscar una solución como la que proponemos el grupo principal de izquierda a unidad voy a permitirme leer la expresión de motivos para que aunque casi todo el mundo lo conoce pero sí el objeto de esta moción es la de buscar como hemos dicho la solución negociada a los 26 trabajadores a los 26 recalcó que han desarrollado funciones de mantenimiento en el polideportivo municipal desde 2009 confesa desde febrero de ese mismo año se iniciaron una serie de pruebas objetivas para elegir tres campeones de servicios generales de multidrucción se creó una bolsa de trabajadores que iban a rotándose en sus puestos de trabajo ya que eran y son puestos de trabajo estructurales lo normal hubiese sido revestir estas pruebas en la categoría de posiciones pero el ayuntamiento refirió generar una bolsa de empleo para evitar que los trabajadores adquirecen derechos laborales Izquierda Unida siempre está a favor de la estabilidad del empleo y creemos que hay que funcionar desde el público con todas las garantías de forma que los servicios públicos sean de calidad los trabajadores de esta bolsa han sido apartados de sus derechos para crear en el 2014 una nueva bolsa sin pruebas objetivas sino solo como no nos paremos muy discutibles deja sin trabajo a 26 personas para repartir miseria entre nuevos trabajadores que van a tener menos derechos estos 27 trabajadores han presentado recursos contenciosos en los que se les ha constatado en sede judicial que sus contratos laborales se firmaron en estado de ley y que los 26 son firmos indefinidos discontinuos es muy importante esto son firmos indefinidos discontinuos de Izquierda Unida entendemos que no debemos esperar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que pueda ser grabosa para las áreas municipales si creemos que este tema tiene una vertiente política y la sección de evidencia nuestra solución sería la de remojar el anuncio de 2014 de las normas de contratación del Patronato Municipal de Deportes y su proceso selectivo para volver a la situación anterior no permitiendo en octubre de 2015 la entrada de nuevos trabajadores en la bolsa de 2014 y esperar que llegue el mes de abril de 2016 para que los trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo todo ello dentro de la legalidad vigente con los informes técnicos oportunos y dentro de un proceso de diálogo con los interesados quiero decir y acercostar que esos trabajadores están apoyados por tres sindicatos representados en la Junta de Personal y el Comité de Empresas de este consistorio como son comisiones obreras que sí y el sindicato y dependiendo también el año pasado uno de los afectados intervenió en este pleno para reclamar una solución a la tragedia que están viviendo pues al perder la fuente de sus ingresos muchos podrían entrar en situación de exclusión social pues bien ya se han llegado a algunos de ellos muchos ya no han cobrado desempleo y a otros se les ha acabado ya también ya han tenido que recurrir ya muchos de ellos a pedir ayuda a los servicios sociales es decir tenemos que salvar 26 familias y creo que es una forma justa ahora tenemos nuestra oportunidad de hacerlo y proponemos el acuerdo que sería iniciar un nuevo proceso de negociación ágil y transparente con los 26 aceptados por este conflicto para que se solucione de una forma aceptable por todas las partes dentro de la legislación vigente para ello solicitamos la creación de una comisión especial formada por todos los partidos políticos con representación municipal para que se llegue a una solución consensual ¿Alguna intervención en este punto? ¿No hay intervenciones? ¿Por favor? ¿Por favor? En este sentido se habla de falta de diálogo los trabajadores los 16 trabajadores demandaron una reunión con el equipo de gobierno y que ya estuvieron presentes representando en el equipo de gobierno los 16 trabajadores se los dos abogados por una y por la otra parte hubo un compromiso en el cual se iba a aportar la documentación y en vez de recibir la documentación para estudiar caso a caso de estos 26 trabajadores nos encontramos con esta moción evidentemente hay tres sentencias ya favorables a este ayuntamiento en este sentido y es un tema que pasa a estar judicializado por lo cual ¡Eso está señal, huevo, hijo! por lo cual entendemos que políticamente no nos podemos solicitar es un tema que está judicializado ¿es un tema? 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 pues si para el que no quiere cerrar el debate simplemente decir que no ha habido diálogo que los trabajadores han estado en la puerta esperando que se desatendieran y hasta hace poco realmente no se les ha recibido a mi medio a mi medio a mi medio a mi medio muy bien voto pasando la vocación si no hay nada más que decir voto a favor de la propuesta voto en contra ¿es un tema? ¡No hay otra 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 otra! ¡Fuera! ¡No hay otra otra otra! ¡Fuera! 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 ¡Venga, Olivero! ¡Vete a colegio! En un procedimiento participativo hemos propuesto un modelo que los grupos municipales proponen algún número de candidatos y que los ciudadanos decidan, pero estaríamos abiertos a cualquier otro método siempre que sea los ciudadanos los que directamente decidan. Creemos que ese tipo de cuestiones relativas son simbólicas, son hechos, pero son necesarias ahora mismo en el momento actual, en la coyuntura actual política, de dar una participación a los ciudadanos hay que ponerlas en masa cuanto antes, ese tipo de políticas. No hay que ponerlas en los consejos de participación, las consultas ciudadanas sobre temas importantes, por ejemplo, si se va a privatizar un servicio público, los ciudadanos tendrán que decidir, más aún cuando esa privatización no consta en un programa electoral del partido que la ejecuta. Mecanismos de interacción de temática directa del ciudadano con la administración local, etc. En la definitiva nos hablamos de, hemos propuesto ese método de la moción, pero estaríamos de acuerdo con cualquier otro método siempre que garantice la participación. No nos vale que las personas sean destinadas por la alcaldía, ya la opinamos la vez pasada y además no acudimos al acto de entrega por esta propuesta. Yo creo que las personas fueran, no nos gustaran en concreto, simplemente por el método de la elección. También el partido de la justicia, también el quejó, los recuerdo de una nota de prensa y simplemente una propuesta sencilla, como que si con voluntad política se puede ejecutar. Esta propuesta implica unos cambios realmente de la elección, es decir, es mejor para que llegáramos a un acuerdo en junta de contado, que todos vamos a poner el otro botón, que vieramos una fórmula decretiva para todos, o queréis que estas formas son. Nosotros estamos de acuerdo en modificar, en que hagamos un conceso de todo, de cambio de esto, pero hay que cambiar realmente de la elección. No sé si queréis darla, si queréis que la veamos a la que le hagas. ¿Hay alguna intervención, por favor, de verdad? Bien, Cristian. Nosotros queremos proponer un ambiente de coche, que lo han ido por sí y lo considerado oportuno. Yo creo que lo que propone es que haya tres candidatos propuestos, porque ahora han partido, que después en un sistema que le maten la relación, el día internacional, como se consideró el próximo, todo el pueblo va a usar, pero en realidad no nos encontramos con un problema, es que muchísima gente no tiene esa capacidad, es decir, que hay necesidades, pero no se va a utilizar algo, es decir, mucha gente va a quedar fuera de ese sistema. Porque no lo aprendemos siempre más, que comentaba antes, es decir, que solo un partido proponía y el presupuesto a la izquierda. Lo primero es un sistema mixto, en donde, puesto que aquí hay seis partidos que tienen implantación en la ciudad, que representan a las ciudadanas, que están vinculados a las asociaciones, con el objetivo, con personas, con empresas, que cada partido pudiera hacer una propuesta y la sexta, o la última propuesta, se pudiera hacer vía, utilizando los medios que tienen alentamiento, que está en una página web, de acuerdo con los técnicos municipales, buscando una forma en donde no hubiera votación a la izquierda, como pasa en los concursos de medición. Quizás con el sistema mixto, quien pudiera funcionar, creo que los grupos políticos están encadenados, se mueven dentro de la escuela de la sociedad de salud y aquí, por lo tanto, pueden llegar unos auxilios y otros a otros, de manera que pueden estar representadas aquí esas personas o entidades que no se reconocían por su labor en esa ciudad. Y dar la razón también a que los ciudadanos, en un caso concreto, el último, sea un propuesto por la ciudadanía a través de nuestra banca. Seguramente no todo el mundo podrá acceder a ese sistema, pero sí podrán llegar con estar en su propuesta a través de los sistemas que están a partidos, esta huerta, para conseguir sus propias propuestas. Y de esta manera, bueno, es un sistema de progreso, incluso, en el futuro, si no funciona, en lo que algo no hace, se puede ir mejorando. Y eso es decir, pasamos de la opción de que un partido vertía todo, a la opción de que vía internet, no sabemos cómo vienen esas propuestas, que ya sabemos lo que pasa, como incluso un programa instituto de televisión, donde, pese a la tecnología y pese al sistema, teóricamente, en un otro lado, la verdad es que las empresas, por ejemplo, que se plantean de manera de ver, hay empresas que son variables, en siete normas de agua, para que no se vea distinta, pero no pueden seguir votando. Al final, yo creo que se perdería un poco el fondo del asunto. Pero bueno, por lo menos en realidad, por si, en los ciudadanos, existe la lucha donde partidos públicos y ciudadanos, que todos provocan los cambios de trabajo a mesino de los ciudadanos. Vamos a ver, bueno, si nos importa, David, que tenga la palabra, porque me la sale delante. Estamos hablando de la institución de la miembro y de Ciudadanos. De Ciudadanos. A ver, queremos dejar presente la buena intención del Grupo Municipal de Izquierda Unida en presentar esta propuesta, por lo que llame su contenido, participación en democracia y ciudadanos. Pero esta bancada votará en contra. Y no porque estemos en contra de que nuestros ciudadanos se han reconocido, ni mucho menos. Es porque estamos aquí para dar un paso más. Ya es hora de que nos quitemos estos dos trajes políticos de los cuales queremos. Y que dejemos de utilizar los reconocimientos como un marco de higiene, político y partidista. A los ciudadanos no nos sirve de nada que se les reconozca a don Rafael de Pablo su entrega y su sacrificio por la lectura y la cultura en general, la cual tiene motivo más que suficiente para ser reconocido una y mil veces. Si después el ayuntamiento lleva diez años sin comprar un solo libro y tiene la biblioteca en un estado de abandono, que si no fuese por la entrega y el esfuerzo de sus trabajadores, sería el más que notorio. Y las quejas no son serías, porque se parece más a un invernadero que a un espacio de lectura. Así, que como este tema lo vemos un poco balado, menos fotos de entrega de medallas y más trabajar para con el productorio. Muchas gracias. Por aclararnos, hay una propuesta de ciudadano que se reforce a la mesa. Cristian. ¿Puedo votar? Sí, vamos, yo creo que yo creo que está aquí un método, pero que podría ser otro momento. Entonces nosotros no tendríamos un problema en dejar sobre la mesa esa propuesta que en la próxima, hablaba de junta de portavoces o comisión informativa, donde se vea, por lo menos una junta de portavoces que hace tema, porque nunca poco es necesario, pero que lleváramos una propuesta, cada grupo por lo menos una propuesta, en cuanto a la propuesta del Partido Popular. Yo se lo agradezco, pero entendemos también que se cambia la elección con parte de la alcaldía, pero se cambia. Que la alcaldía no elige a los seis, pero claro, al final los partidos políticos eligen a cinco y solo los ciudadanos directamente pueden elegir a uno. Entonces nos parece que hay gente. Se lo agradezco, ¿no? Entonces, y en cuanto a lo que comenta David Yorrer, nosotros también compartimos la crítica, el mismo reconocimiento se hace con eso y no solo con gestos simbólicos, pero yo fui el que le dio la medalla, la insignia de Oroa Social de Pablo y fue una de las experiencias más bonitas que tuve como conseja ayer y él nos lo agradeció porque incluso estuvo yo ganando un rato y demás y está muy agradecido, ¿no? Que es cierto que hay que complementar ese tipo de reconocimiento con hechos cotidianos, ¿no? Entonces compartimos también esas críticas, pero nosotros lo enfocamos de otra manera, ¿no? No me importaría dejarlo sobre la mesa, pero que la próxima comisión informativa, o la Junta de Portavoces, cada grupo tiene una propuesta que fuera más participada a la que actualmente hay. Muchas gracias, pues pasamos entonces al punto número 15, que es el intro, ¿no? Este punto ha sido debatido y consensuado por todos los grupos. Es por eso que, bueno, aunque sí, si queréis que una palabra la damos, pero intentad que sea breve porque ya ha sido debatido, ya digo, y todos los grupos han participado en la elaboración. Muy breve, sí, porque la verdad que la señora tiene muchos temas muy importantes hoy y nos vamos a alargar, no es decir, que es muy organizativo. Lo que sí es que quiero hoy dar las gracias a todos los grupos, porque es verdad que la publicación o la propuesta de los ciudadanos, que luego se complementó y que luego llegamos a un acuerdo todo, creo que es el ejemplo de lo que tenemos que hacer en la Comisión Informativa. Creo que también estoy en la organización de llegar a acuerdo, estemos de acuerdo o no, es más o menos, pero luego siempre votamos en positivo y por eso hoy quiero dar las gracias a todos, porque realmente hicimos lo que creíamos, lo que creo que tendríamos que hacer, ¿no? Que era el momento, que era la legislatura, creo que sí, que era el momento de la izquierda o la afronta, de ver la resistencia del grupo político. Nada más, muchas gracias a todos. Muchas gracias, argumento, David. Yo fui presente de esta Comisión Informativa y estuve de acuerdo que esto pasará al debate del Pleno, pero no podemos estar a favor de esta modificación, aunque tengamos puntos en los que llegamos al acuerdo, lógicamente, en la Comisión Informativa. Pero son otros los que nos obligan a votar en Córdoba, como un pleno de la ciudad inútil e irrelevante, más para la propaganda y para el teatro político que para el debate y la participación, al igual que una junta de portavoces, la cual ya se impuso en un pasado y se tuvo que dejar de celebrar por incomparecencia de portavoces. Si vamos a cargarnos de actos, inservibles, celebremos plenos con asociaciones de destinos, comités de empresas, congresos como marineros, agricultores, profesores, médicos, etc., resumiendo. Llenemos este espacio de plenos y reuniones útiles y dejemos el teatro y la propaganda para el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Sí, nosotros nos alegramos, evidentemente, de que esto se haya modificado, pero que sí, evidentemente, porque viene con ocho años de la que pasa. Sí, 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 pero con ocho años de la que pasa. Sí, 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 pero con ocho años de la que pasa. Hay que alegrarse de que a partir de ahora parece ser que va a haber un debate más rico y constructivo y con aportaciones de todos los grupos aquí en este pleno, porque hasta ahora lo que ha ocurrido hasta ahora lo que ha ocurrido es que el tipo de gobierno que había antes de eso de aquí pues hacía un uso abusivo de su materia determinaba cuáles son los asuntos los que se tenían que tratar en este momento y se obviaba absolutamente las aportaciones o los puntos que se querían que aportaban los grupos de la sociedad. ¿Qué es lo que ha cambiado para que se produzca este milagro? Pues no nos miraríamos, nadie ha hecho la luz, ¿no? Nadie ha hecho la luz para que se ha inventado ese cambio. Este repetido espíritu democrático que ahora mismo se emana aquí en este pleno viene exclusivamente por motivos ajenos a los dos grandes grupos que gobernaban anteriormente en el anterior gobierno del local. Para uno, lo que ocurre ahora, después, acostumbrado al control del gobierno, ahora está experimentando que en la posición hace frío. Por tanto, la regencia. Y otros, que ahora también están comprobando la sergirumbre y aritmética que supone un gobierno. Y esas son las dos causas que ha provocado el milagro que ha ocurrido para que aquí se llegue a este derecho. Estamos seguros, seguros y evidentemente durante ocho años hemos sentido esto, de que si dependiese nuevamente de ellos, seguiríamos en la misma situación. No tenemos más que un motivo para pensar eso, porque ocho años son muy muchos años. Por tanto, que nadie pretenda ponerse ninguna medallita porque durante ocho años tiene oportunidad de haberlo hecho y no lo han hecho. Y ahora que se pican pasto, pues hay que... De todas maneras, nosotros vamos a estar vigilantes, ya saben que estamos de acuerdo con las modificaciones de esto, porque no, 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 lo gustaría no solamente eso, porque no va a sumar, no sé si nos dijo bien por todas, por todas las opciones que por ejemplo pasaron. Pero vamos a estar vigilantes para que no solamente se punta a la literalidad que dice, sino también los no escritos, para que nadie tenga la tentación de mover a la andada. Y eso me refiero lógicamente a las tres enmiendas que se van a pasar porque después el secretario tenga la tentación de decir cuáles son las tres mociones que se tienen que pasar. ¿Vale? Bueno, nosotros vamos a empezar, ¿verdad? Porque yo tengo aquí dos mociones, señoras Marivas. Tengo la suya y tengo la de equipo de gobierno que proponía la modificación del reglamento, de organización y funcionamiento, tras el consenso, diálogo previo, diría yo, con todos los grupos políticos. Y en base a esas negociaciones, todos los grupos nos hemos posicionado y hoy estamos aquí para probar ese error, entiendo yo. Entonces, bueno, si usted quiere decir que usted ha sido la típica y tener el consenso, pues me lo sé, para usted la peseta. Pero desde luego, usted nos ha comido conmigo para consensuar el error, el reglamento de organización y funcionamiento. El grupo que sostiene a nuestro gobierno, el Partido Socialista, sí se ha reunido con todos y ha hablado con todos. Es cierto que su cambio de actitud también sorprende, porque hoy nada más que hemos escuchado hablar de consenso. Por lo largo de estos años que usted ha gobernado, poco consenso ha habido con la oposición, poco. Y ¿cómo le preocupa a usted que la oposición fuera incapaz de debatir en pleno aquellas propuestas dictaminadas, desfavorables en las comisiones, siendo de filtros o filtras? ¿Usted no se ha preocupado de eso? ¿A eso se ha pedido que el Partido Popular a la justicia y presentar una denuncia por vulneración de los derechos fundamentales? Eso no ha conseguido el Partido Popular ni en dos ocasiones le ha dado la justicia. Entre ellos por eso también esta modificación del reglamento. Todo hay que decirle. Una de las cuestiones, que no es para la vida, y que lamento que al señor portavoz de la señora César Puebla todo le parezca vacío de contenido y de ese pleno, ¿Usted? ¿Cómo van los motiles? ¿Cómo ha sido contenido? ¿Y por qué no las presenta? He de decirle que sobre el debate de la ciudad, que no es incluso que he visto alguna noticia dirigida o liderada por Ciudadanos en la que se atribuye el debate de la ciudad. ¿Usted? En el año 2013, el 13 de octubre, si usted hubiera uno con el Partido Socialista, o con contra de un debate de la ciudad, si hoy se recoge, es ejemplo, en el reglamento de la justicia y en funcionamiento. ¿Cómo es que usted dice que se ha conseguido gracias a Ciudadanos? Que me da igual en esta batalla. Solo que, hombre, un poquito de rigor no le vendría mal en la defensa de la iniciativa. Y desde luego, con respecto a la Junta de Portavoces, con un positivo, pero se ha dicho que se lleve la función anterior, de izquierda unida, a la Junta de Portavoces, porque aquí se va a aprobar todo. Entonces, en la Junta de Portavoces, se reunirá, y en eso estamos de acuerdo, lógicamente, pero eso es que se vaya a aprobar todo. No obstante, para mí, la mayor transparencia en torno a cualquier moción o cualquier iniciativa de cualquier grupo es traerla a pleno y que sea de la tirada en pleno. Siempre traeremos desde el Grupo Popular a ese lado. No obstante, nosotros creemos positivo la propuesta de modificación del reglamento, así lo hemos manifestado. Creemos que era más que necesario abordar algunas situaciones y nosotros vamos a abordarlo por lo generalmente desde este punto, que sí que ha sido consensuado con todos los grupos políticos, que la necesidad que había, como bien he conocido también y que tenía desde hace muchos años, de actualizar ese reglamento y hacerlo más procesativo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Yo también, señor Mayor, he tenido un momento en el presidente de Manuel Lino que le tiene un año que no ha estado a la red de la Unidad por el que llegó al criterio, pero es cierto que ha sido una misión, pero quien tiene la ordenación de llegar con los responsables en los casos en el gobierno principal, de hecho, la competencia para atraer el lugar que no se utilizaba contra el gobierno y la condenanza para que se pongan aquí es lo que es, si el gobierno no cae, pues no hay debate posible, se hubiera presentado una moción, si se hubiera probado un número de roba, pero no tiene mayor transgendencia para el mundo de los campos. Así que, bueno, no hay que opinar su interés, pero si se ha trabajado, han repetido el texto de los medios, las votaciones, que hemos tenido en cuenta, pero, claro, hemos centrado con la constitución donde nosotros nos portamos de todo el grupo político, todos hemos estado a su parecer, sobre todo, en este nuevo tiempo, en este nuevo clima, y siempre me gustaría decir que, que ese reglamento, ese es un reglamento de la implementación que nos vamos a dar, es un gran consenso, al igual que el consenso es el año 2008, pero si no se nos diga que es el año 2008, que no vamos a dejar un candidato, que no vamos a discutir, que es una sentencia y nos regalizamos, que da el consenso para que todos los grupos estén jugando a la presencia o que sus padres se les digan. Pero, como digo, veníamos de 2008, que lo damos con el consenso, que lo damos con la humanidad y veníamos de otro, o de otro, con una insinuación Y yo no quiero recordar, porque no somos aquí, sino creo que es mi compañera de la misma. Como parte de un comienzo, porque no puede hacer más de comunicación. Y lo que pasa es que es un funcionario de empleo tres partidos a la vez. O sea que, si queremos hablar de argumentos, pues no nos representa la memoria. Ahora se consigue hablar de los menores. Y usted dice que usted debe hacer una sentencia. Yo creo que hemos avanzado, avanzamos en 2008, se modificó en 2011, pero que también se pone la prueba de todo. Y no, para la final no, no lo entienden. Evidentemente no hay mayoría absoluta de nadie. Y estamos aquí a probar los reglamentos que creo que se nos ha avanzado. Y bueno, dice cómo se hace que la gente puede, porque somos humanos que tampoco tienen un funcionamiento. Bueno, yo no lo hago, pero creo que es positiva, que se reúne, no va a tener un carácter ordinario, no es de historia. Simplemente hay que informar de temas importantes para la ciudad, que eran ustedes, y no tienen ninguna competencia. Por lo tanto, no sé por qué se puede negar nada más así, porque nos publicaría que ya, por fin, lo veis como el senso, que saliera con la mayor unanimidad posible, porque nos darían un poco así... Oye, tampoco es un tema tan descendenzal, para que... Tampoco ha hecho un volado de decisión, con algo que se te vaya a hacer, pero bueno. La definición es un grupo de comunicantes, y lo está presentando con ustedes. Y agradecer a todos los grupos, pero luego, nada, porque es cada uno la aportación a este grupo de comunicantes. Muchas gracias. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Gracias. ¿Alguna intervención? Recordad que tenemos una moción para presentar por urgencia. ¿Vale? Bien. Yo creo que esto es una moción que no tiene que haberse presentado nunca. ¿Verdad? Lamentablemente que se tenga que presentar una moción para preservar el derecho de los saluteños de asistencia sin ningún tipo de traba al pleno, eso tiene de moda. Y aquí estamos presentándolo. Yo creo que no hay ninguna causa. ninguna causa que notifique que a los alumnos que quieran asistir ninguna causa que notifique que se le ponga este tipo de problema aquí no ha ocurrido nada como para eso yo lo que he dicho aquí es asistencia de gente que han estado a pesar de tener una situación personal, familiar realmente difícil y complicada de todos los agentes que podamos con este y han mantenido el tipo de una manera muy decorosa que todos deberíamos estar en la situación a ver como reaccionado por tanto yo creo que la moción es bien pero esto no debería haberse tener que presentar que es un año a año salvo que aquí se intentó utilizar unos incidentes para sacar por el víctima y con unos revistos políticos nada más, porque después aquí se dijo aquí no se detuvo nadie con unas presuntas unos presuntos agresiones no se detuvo nadie y también que se señalaron unos instigadores que tampoco han sido denunciados por tanto eso hace pensar que no hubo agresión y tampoco hubo instigadores y eso se ha utilizado precisamente para poner traba para que los alopeños no vengan a la vida eso mantienen el freno eso es de la misma manera que es la misma razón que por la cual se niegan a que los frenos se se derricen en directo o en en directo como sea a través de la televisión costal es la misma razón aquí no se quiere aquí no se quiere que participe el pueblo aquí no se quiere que participe y que se entere el pueblo y se pone todo tipo de trabas esto es lo que ha pasado antes antes pero vamos a ver el cambio el cambio de de hecho y esto es todavía reminiscencia del espíritu de la legislatura anterior y seguimos para adelante yo creo que no existe ninguna ninguna justificación para mantener este tipo de estas medidas solicitivas al acceso a los plenos para los europeos y esto se tiene que levantar pero en una manera inmediata por corregirle eso de que usted dice de que no ocurrió nada está en los juzgados entre los propios que la policía identificó dijeron que algunos grupos entre ellos de usted lo habían traído aquí para que montaran el lío en esa libertad que usted quiere quiere que tenga libertad menos los representantes de los ciudadanos que somos nosotros no se lo olvide hacen un poquito de violación y han dicho quién quiere que se sienta aquí quiénes son sus representantes y ustedes ante no conseguir votos lo que usted también por favor guarde silencio usted ya tiene muchos años para hablar en este ayuntamiento y ha estado callado ahora por favor mantenga silencio y entonces usted lo que hacía y está investigando todavía por los juzgados es que muchos de esos ciudadanos dijeron y pusieron una denuncia que llevaron desde la asesoría jurídica municipal que otro grupo entre ellos el luche había chicao a esas personas que vinieran aquí en un pleno en el que estaban los concejales que son los que tienen la voluntad popular por elección que yo creo que eso es la máxima de la democracia no decir usted coincide en esto porque si no ganan no lo ve bien en el que nos estaban aquí dando patas en los cristales estábamos cerrados la policía cuando salíamos yo tuve que salir cortado porque al coche le estaban pegando patas pero usted estaba unos cuantos metros allá quizás sonriendo quizás sonriendo porque no lo dice pero me lo contaron quizás sonriendo esa es la diferencia entre la libertad que usted defiende y la libertad que defendemos nosotros la voz del pueblo que somos los que estamos aquí y yo defenderé a todos sea mi partido o no sea pero que aquí a todos se les respete la palabra y a nadie se insulte ni se les intimide cuál tiene que tomar decisiones no es mentira